hola hoy es domingo 2 de abril y vamos de caminos a comprar pizza nuevamente y aparecemos un símbolo de pizza este porque hoy es domingo familiar y vamos a estar viendo las luchas si escuchamos una voz es el gps así que nada y mientras tanto yo haciendo es que así nacen bien bonita bien bonita de seria ese es mi proyecto final bien bonito bien bonito los gps ayudan en algunas ocasiones en otras es un desastre horrible definitivamente aquí estamos en el benito gps ay jesús y nos hizo dar una huertota tan fácil este gps no ayuda porque te da el camino más largo que cuando vayamos a ir a otro lugar más lejos tenemos que buscar otro gps porque éste te pierde google no sirve digo para algunas cosas sirve para otras cosas no para la universidad para hacer claro sí pero para las direcciones no sabe nada y va a meter a gerardo por una calle que ya está cerrada ese camino no existe hace 100 años y parece que parece que no está bien bien dirigido nos pasó el pizajo y nosotros buscando el pizajo y es que también el pizajo está un poquito escondido también porque gerardo cogió otro pizajo debe de coger el de río piedra una insultada para aquí vemos a gerardo nos perdió pero valió la pena miren esta cosa y no simplemente vale la pena de comida del servicio no sé dónde sea esto bien pero esto es en park gardens exacto pero no no sé decir muy bien que haría como tal si trujillo no sé qué rayos sigue siendo san juan está seguro bueno cerca de trujillo pero si por eso te digo porque como nos metió casi por trujillo en su carro a la parte de atrás y me dice que es de mi hermana de que mujer es eso de tu hermana de tu hermana de tu hermana que mujer tu metes en el carro de tu hermana que mujer tu metes en el carro de tu hermana que mujer tu metes en el carro la única que se sienta allá atrás es tu hermana mentira 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 más vale viste ella me hace bullying la voy a preguntar la voy a preguntar más vale que la pregunta pregunta pregúntale no pero esto es de la cabeza porque ella siempre está con porquería de la cabeza usted va aquí conmigo cuando ella se lo quitó o si no tu madre o tu tía bueno tu madre no creo pero no mami no sé yo no dejo la mami que se siente atrás conmigo ya se siente al frente ese es mi mai pues si este no pero de veras este sitio esta super cool porque el servicio es brutal por lo menos la muchacha ella es super cool y con amor tratando a la gente y nos abrió la puerta y todo bien cool de veras que me gustó aprendan aprendan los que trabajan en servicios así por favor si tratan mal a la gente tratenlo mejor tratenlo como a ustedes les gustaría que ustedes fueran tratados exactamente yo trabajo en eso también yo trabajo en una sala de emergencia y yo soy el recesionista que recibe a los pacientes yo siempre me tengo en la mentalidad mera la persona llega enferma ya se siente mal este pues yo trato lo más posible de hacer que se sienta cómodo que se sienta mejor y con un buen día como le voy a ayudar este puedo encontrar todo lo que estaba buscando cositas así detallitos así que de verdad que ayudan que la gente se anime un poquito si quieres tirarle un chistecito o que se yo no 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 son como conseguidos o cosas así que tu puedes usar y utilizar para para dar un buen servicio y que uno sale así como que alegre y todo eso y todas esas cosas que esta de verdad que súper y pues nada nos vemos ahorita para ver si puedo grabar se podría grabar lo de los otros aunque sea un poquitito no creo que por ese video no hayan no creo como ahora tiene lo de accents a menos que grabar un chililín y como que tu lo pongas en música exacto las pizzas ahí están de jamón de peperoni y de bacon vamos a comer ahora que pacho ay que bonito que fué